¿Qué es el proyecto COEDU? Empezando desde el proyecto de investigación, que es un proyecto de investigación en el ámbito educativo financiado por la Caja de Canarias y la Fundación La Caixa, la que quiero aprovechar públicamente aquí para agradecer la confianza que depositaron nosotros para desarrollar este proyecto y, bueno, sin más dilación, pues avanzamos. El objetivo del proyecto y el contexto en el que se enmarca es el de, modestamente, intentar contribuir a los logros de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente en aquellos en los que más nos incumben, que es el 4 de educación de calidad y que en esas metas 4.3 y 4.4 hace referencia a la educación superior y también, pues, colaborar con otras agentes en el logro de esos objetivos a través de crear alianzas, que es un poco la misión del objetivo 17 del mismo. Y, fundamentalmente, a través del uso de prácticas educativas en abierto, que quizás es la menos conocida de las dimensiones que abarca el movimiento de educación abierta y que luego comentaremos con un poco más de detalle. El proyecto de investigación surgió casi en paralelo con la publicación por la Fundación Cotec de un decálogo para intentar adaptar la Universidad Española a los nuevos tiempos, que marcaba ahí unas líneas de actuación que se deberían avanzar en ellas, algunas de las cuales, pues, el motivo específico de la charla de hoy y otras en las que también, pues, algunas de ellas trabajamos desde el proyecto de investigación para crear innovación abierta, ¿vale?, que reúna, pues, el talento de las personas, las ideas creativas y el apoyo de la tecnología innovadora para cubrir, pues, determinados tipos de necesidades, involucrando, pues, a la industria, las empresas, proveedores, grupos de investigación y organizaciones públicas que tengamos en nuestro entorno. Además, en el ámbito educativo específico de la ingeniería, ¿vale?, que la disciplina esta de educación para la ingeniería en España, pues, no es muy conocida, no está muy extendida, pero en el extranjero y para concretar en el norte de Europa y en los países anglosajones, vale, pues, está muy arraigada y tiene esas dimensiones de trabajo que aparecen ahí y que tenemos incluso asociaciones específicas en tanto a nivel anglosajón, americano, en Estados Unidos, como también a nivel europeo, asociaciones específicas que velan por el desarrollo de, entre otras cosas, las competencias profesionales del ingeniero del siglo XXI, que están principalmente las competencias transversales, como veremos ahora. Y además, dentro de este ámbito, pues, se puede desarrollar investigación en el ámbito educativo de las propias disciplinas que cada uno, pues, desarrolla. Esa es la definición que tiene recogida casi de manera literal en la página web de la asociación y entonces he resaltado ahí el futuro como la atracción de nuevos estudiantes, nuevas competencias, nuevos conocimientos y más complejos e interdisciplinares. Así que es algo que es lo que vamos a tener que estar implicados y donde podemos incluso tener la posibilidad de hacer publicaciones en revistas de alto impacto que nos valoren, pues, esta actividad con las reglas de juego que hay hoy en día, que podían ser mejor, pero son las que tenemos. Así que tendremos que adaptarnos a ellas. Antes les mencioné que dentro del movimiento de educación abierta, las prácticas educativas en abierta, igual son las menos conocidas y estoy convencido de que todos los que estamos aquí, que en algún modo, pues, nos dediquemos al ámbito docente, las hemos hecho sin saber qué estábamos haciéndolo. ¿Vale? Porque son aquellas que promueven la participación, interacción e implicación de los estudiantes. ¿Vale? Pueden ser lo más sencillas y simples posibles, no nos requieren gran nivel de complejidad, colaborativa. ¿Vale? Pretenden nivelar las relaciones jerárquicas entre docentes y estudiantes, manteniendo el rol de cada uno, pero no tenemos por qué estar en niveles distantes, ni mucho menos. ¿Vale? Fomentan la autogestión de los propios alumnos, la creatividad, el trabajo en equipo, el uso de recursos compartidos, ¿vale? Para trabajar y potenciar el aprendizaje entre iguales y hacerlos a ellos más capaces de poder desarrollar estas actividades y buscando, pues, una interacción social para abrirnos un poco, como decíamos, a nuestro ecosistema más cercano. Bien, las competencias transversales. Ayer creo que Sonia comentó que iban a venir y que cada vez van a ser más demandadas. Yo creo que ya están aquí, incluso de hace algún tiempo, en el que los empleadores están buscando profesionales que tengan mejores actitudes en este ámbito que incluso las propias competencias técnicas que, con la evolución tecnológica que tenemos hoy en día tan rápida, pues, es mejor que aprendan a aprender a que tú le enseñes lo que hay hoy en día que va a quedar igual obsoleto en un periodo relativamente corto de tiempo, ¿vale? Y en el ámbito de las ingenierías, pues, según la bibliografía existente, uno de los aspectos con los que se trabaja fundamentalmente es el aprendizaje experiencial en el que se han de incluir, pues, todos estos avances tecnológicos que estamos en continuo cambio y que lleva aparejada la revolución industrial, la industria 4.0 o educación 4.0 en la que nos encontramos para el desarrollo de la disciplina STEAM en general, ¿vale?, que van a ser demandantes de empleo muy importantes en el corto y medio plazo y, sin embargo, las vocaciones de estudiantes en este ámbito, pues, están cayendo y no vamos a ser capaces de cubrir la demanda con la oferta que tal. Y en concreto, uno de los aspectos en el que trabajamos específicamente en el proyecto es en el Maker Education, que es el traslado hacia el ámbito educativo del movimiento Maker, de aspectos del movimiento Maker. Bueno, pasamos ya, tras este preámbulo, a lo que es el diseño de experiencia de aprendizaje. ¿Alguno de los de aquí presentes no está de acuerdo con lo que aparece ahí en la esquina superior derecha? ¿Lo dicen porque son, como decía Sonia ayer, tímidos y no quieren tal? Que me parece que no, que ya hemos roto el hielo. Vale, bueno, pues ahí tiene la definición de experiencia o de experiencia de aprendizaje más específicamente y el diseño de experiencia de aprendizaje, me voy a permitir leer literalmente lo que aparece ahí, pues, el proceso de crear estas experiencias para lograr el aprendizaje esperado de una persona de manera que se ponga el individuo en el centro del proceso, el individuo, los estudiantes, en este caso, y se orienta a la consecución de esos objetivos de aprendizaje. Esta imagen que me resultó, pues, muy interesante y para traer aquí y poner en las presentaciones de una organización que precisamente tiene este nombre, Learning Experience Design, y que todos los años está organizando, pues, conferencias muy interesantes. Yo estuve participando en la del año pasado de manera telemática y se consiguió información que, bueno, luego lo verán propiamente. Bien, pues, el diseño de experiencia de aprendizaje es, a su vez, una disciplina que surge de la confluencia de lo que se llama el diseño instruccional y el diseño de experiencia de usuario, donde el usuario específicamente es el estudiante y que tiene aspectos donde se necesitan las aportaciones de personas del ámbito de la educación específicamente. Luego, la experiencia en la formación en el ámbito de ingeniería de ingenieros, porque es muy importante y así lo resalta también la bibliografía, que sean los propios profesionales lo que en determinadas o en muchas de las asignaturas claves de la titulación, pues, vean esa perspectiva profesional. Hablando de diseño, pues, profesionales y diferentes disciplinas del ámbito del diseño general, pues, también tienen su aplicación y específicamente me he resaltado, ahí en rojo, una que es el diseño industrial, ¿vale?, en el que, pues, aquí en esta escuela estamos ofertando un título donde intentamos preparar profesionales para trabajar en esta disciplina desde el punto de vista de la ingeniería. Entonces, pues, es un poco uno de los motivos por los que nos ha llevado a introducirnos en esta línea de trabajo. ¿Vale?, como ven, disciplinas muy variadas e interconectadas entre sí para tener ese carácter interdisciplinar. Bien, el proceso del diseño de cualquier experiencia de aprendizaje es bastante lógico e intuitivo, ¿vale?, y sigue un poco ese ciclo. El primero de ellos es cuestionarnos la necesidad de la misma para, pues, si no es necesario, tampoco vamos a perder el escaso tiempo que tenemos en ello, pero si en algunos momentos tenemos algún momento de estos de proactividad extrema, como comentaba ayer Sonia, pues, igual nos animamos y tiramos, aunque no lo tengamos claro, hacia antes y avanzamos. Y entonces, la siguiente fase, pues, la primera consiste en investigar algo sobre el usuario, en este caso los alumnos a los que vamos a dedicar esa experiencia de aprendizaje para conocer un poco sus características y poder hacer un diseño lo más ad hoc posible para ellos, ¿no? Y, una vez tengamos esa información de partida, pues, realizar ese proceso de conceptualización, ideación, para establecer un poco la orientación que le vamos a dar a la propia experiencia, en un proceso que es muy interesante hacerlo de manera co-creativa, es decir, participando todos esos agentes multidisciplinarias y si se incluyen a los propios alumnos, pues, muchísimo mejor, hasta poder desarrollar una experiencia piloto, que como creo que también recordar ayer Sonia dijo que, bueno, lo podemos plantear, pero sería interesante hacer una pruebita antes de ver, por si hay cosas que igual, pues, no hemos reparado en ella o el impacto que tiene, es diferente del que habíamos estimado y tal, y poder, tras ese ensayo, pues, ver si hay cosas que se pueden mejorar, que a la primera, casi siempre existe, ¿vale?, y antes de poder lanzarla de manera más genérica, ¿no? Entonces, como antes también aparecía la definición, el estudiante debe ser el centro, ¿vale?, y debe ser un promotor activo o intentar lograr que sea un promotor activo para que se pueda responsabilizar de su propio proceso de aprendizaje, ¿vale?, y aquí hay unos ingredientes básicos que encontremos, que encontramos en el proceso de análisis del estado de la cuestión de todos estos temas, que decía romper el guión, puedes tener un guión establecido en el diseño y tal, pero tienes que tener una capacidad de adaptabilidad y de flexibilidad grande para, te vas a encontrar seguramente situaciones y no hacerlo especialmente rígido. Luego, intentar que el aprendizaje surja tras la indagación, reflexión y la revelación que el estudiante por sí mismo sea capaz de llegar a él, ¿vale?, sin tener que darle la píldora concreta que aquí la tienes y te pierdas todo lo que lleva alrededor para entenderlo, o conseguir ese aprendizaje profundo, ¿no?, si podemos emplear todos los sentidos, muchísimo mejor, nosotros utilizamos el sentido de la vista y el sentido del oído normalmente, pero se puede utilizar el de tacto, el del olfato, el del gusto en ocasiones, ¿vale?, para poder hacer que esa experiencia sea, pues, lo más memorable y posible, y un aspecto fundamental, el exponer en público, es que ellos tengan la necesidad de exponer esa experiencia en público que lo van a ver ahora en acción, ¿vale?, y verán como muchas de las competencias transversales que antes aparecían en aquella nube de conceptos y tal, pues, se integran en el propio proceso y además a ellos les sirve cuando se ven en la obligación de tener que exponerlo para público que pueden ser de sus iguales u otros, ¿vale?, por un perfil diferente en la necesidad de reflexionar e intentar exponerlo de la manera más clara posible, con lo cual están consolidando el aprendizaje que han previamente tenido durante el desarrollo de la experiencia. Bien, pues, para conocer los estudiantes, pues, hay que tener, pues, una serie de información básica que, a partir de las ciencias del aprendizaje, pues, podemos intentar averiguar, o hay que conocer cómo es el ciclo de aprendizaje de un estudiante, tener, por lo menos, unas nociones básicas del mismo. Ayer se comentó también cómo la neurociencia, pues, está cada vez aportando nuevos enfoques y aspectos que hay que tener en cuenta y cuidar en el desarrollo de las mismas y, por ejemplo, a través de diferentes tipos de cuestionarios normalizados, podemos intentar identificar cuáles son el perfil de estudiante que tenemos, ¿vale?, cómo perciben y procesan ellos la información e incluso hacer una clasificación de cuál es su estilo de aprendizaje predominante de los diferentes que existen. Entonces, si nosotros sabemos eso, somos conscientes de esas cosas, podemos hacer un diseño más orientado y más específico a las necesidades que podemos tener en nuestro cliente. En esta escuela se ofertan diez títulos de grado, dos másters y, de los resultados que hemos tenido de algunos de estos cuestionarios, vemos perfiles de estudiantes diferentes en unas titulaciones que en otras. De hecho, de los que están aquí, que son todos del grado de Ingeniería y Diseño Industrial, son los más raritos del colectivo de estudiantes, ¿vale? Raritos con todas las comillas y con el cariño que sabe que se los digo, ¿vale? Así que... Bueno, pues precisamente el diseño de experiencia de aprendizaje es una de las principales misiones de una nueva disciplina emergente que está surgiendo en los últimos años que se llama la Ingeniería para el Aprendizaje y pretende hacer la aplicación práctica de esas ciencias del aprendizaje que comentábamos anteriormente aprovechando metodologías que son propias de la Ingeniería del Diseño y Desarrollo de Productos para centrarse en el usuario, en la persona y tener información fiable para tomar las decisiones adecuadas en pro de apoyo al estudiante en su desarrollo académico y personal. Cualquiera de los que estamos aquí que tengamos relación con el ámbito de la Ingeniería, eso no deja de ser más que un ciclo de procesos similar a lo que hemos visto en muchísimos otros ámbitos de nuestra especialización, ¿vale? Algunas de estas metodologías, por ejemplo, que ayer también se mencionó en algún momento, el Design Thinking para educadores, el tema de los cuestionarios normalizados que permiten dar fiabilidad a los resultados que vamos obteniendo porque se basa en la experiencia de otros muchos investigadores previos, herramientas para evaluar el impacto social y la transferencia, cuestión de diseño de servicios o experiencias de usuario, que son disciplinas que también nos permiten tener herramientas que podemos aplicar en este ámbito. En esa búsqueda que les decíamos antes de referente en el análisis del estado de la cuestión del proyecto, pues recientemente nos hemos tropezado con este proyecto de investigación europeo, se llama ISTEP 2030, que relaciona la búsqueda de trabajar sobre el logro de los objetivos de desarrollo sostenible con cuáles son las habilidades y competencias que deben tener los ingenieros del futuro, ¿vale? Y dentro de ese informe, que pueden consultar aquí en la web del propio proyecto, a la presentación se las pasaremos para que las tengan, pues pueden ver a través de una serie de encuestas multitudinarias, porque aquí en este proyecto participan seis universidades europeas, vamos a contextualizar ahora concretamente, el mismo participa la asociación de Engineering Education que comenté anteriormente, participa la asociación de estudiantes de tecnología a nivel europeo y algunas otras empresas especializadas, pues sacaron este gráfico donde indican cuáles son las habilidades necesarias para esas profesiones STEM que comentábamos anteriormente, ¿vale? Y fíjense, la que más destacan y la que más valoran y la que más está demandada por los empleadores, que es la fuente de información donde se ha elaborado este gráfico, es la competencia de trabajo en equipo, pero trabajo en equipo, no formar un grupo para que se pongan a hacer algo, pero son cosas diferentes, ¿vale? La capacidad de aprender que deseamos anteriormente, ¿vale? Las habilidades de comunicación, de adaptabilidad y motivación son, en ese orden, las habilidades más demandadas. Y una metodología que también se está implantando con fuerza en muchos ámbitos, es el considerar a los estudiantes como socios de gran valor en el propio proceso co-creativo que comentábamos anteriormente, ya que permite generar esas comunidades de aprendizaje colaborativo y que comentamos que pueden tener, pues, diferentes dimensiones, desde apoyo en el diseño o modificación de títulos que tengamos ahora, como aspectos más específicos de una asignatura, ¿vale? Y que entran ahí, pues, aspectos relacionados con la investigación, ¿vale? Con el desarrollo, con el aprendizaje para buscar lo que es el engagement, el student engagement, que es una mezcla, corrígeme, Carmen, si me equivoco, entre implicación y compromiso que el alumno pone en el desarrollo de sus actividades académicas, ¿no? Bueno, ¿y dónde estamos haciendo estas cosas en el marco de este proyecto? Pues, como decía el título, en esta escuela, ¿vale? Y específicamente en un espacio que se abrió recientemente, que es el taller de Ingeniería en Diseño Industrial, Las Cocinas, que aunque tenga el nombre de esa titulación concreta, está abierta a la participación del resto de estudiantes de esta escuela como de otras escuelas y otras ramas de esta universidad, incluso lo abrimos hacia otros niveles educativos también, como verán a continuación, ¿vale? No veo a nadie utilizando el móvil ahora, sería el momento de coger y hacerle el escaneo del código QR, ¿vale? Y que entraría y le llevaría a la página web y así alguien puede tener la oportunidad de mirar si hay algún mensaje de última hora que haya llegado y que quiera... de manera... Bueno, lo hago de manera jocosa un poco, pero a veces es interesante que utilice también nuestros alumnos dispositivos móviles y lo podemos fomentar y decir en clase también, ¿no? ¿Y quiénes? Pues tenemos un equipo de investigación interdisciplinar con personas del ámbito de ciencia de la educación, de lenguas modernas, del ámbito de la arquitectura y las bellas artes y también muchos compañeros de diferentes especialidades de ingeniería, como no podía ser menos, y también, pues como decía antes, aplicamos esa metodología con estudiantes de nivel de grado, de máster y de doctorado, que muchas veces trabajan de manera conjunta en diferentes tipos de proyectos y actividades que son los que van a ver ahora para atender pues determinados tipos de necesidades de nuestro entorno, de nuestro ecosistema social, que son todos esos agentes que aparecen ahí relacionados para hacer actividades como aquellas que están generan ahí proyectos de innovación social, formación a lo largo de la vida o simplemente generar intercambios de conocimiento entre profesionales del exterior y nuestro ámbito académico y viceversa, ¿vale? Y vamos a pasar a describir esos casos prácticos. La idea era que todos y cada uno de ellos estuviese aquí el alumno que estaba directamente implicado en el mío, pero por razones laborales, por razones académicas o por cuestiones personales no ha sido posible en todos los casos, ¿vale? Entonces yo voy ya brevemente a poner alguno de ellos, ¿vale? Pero muy breve porque es el más genérico de todos y va a englobar muchas de las cosas que vienen a continuación. Y vamos a poner también un pequeño vídeo de otro sobre precisamente el vídeo de la presentación de trabajo a fin de grado de una estudiante del curso pasado que trabajó en estos ámbitos y que con su consentimiento, que era su intención, pero ayer presentó su trabajo a fin de máster y no estaba antes para prepararse nada y hoy estará la chica, pues, relajada y descansando y no teníamos por qué obligarla a que viniese a participar. Entonces vamos a poner ese pequeño vídeo, ¿vale? Entonces, el primero de ellos es un ecosistema de movimiento circular maker. Esto es una idea que encontramos en el marco del análisis de un trabajo a fin de máster de este alumno, de Alejandro Jiménez Castellano. Este, por motivos laborales, no ha podido estar hoy aquí, ¿vale? Trabaja en Tenerife en una ONG, Aldeas Infantiles, ¿vale? Que precisamente tienen una serie de espacios maker en los que él está responsable del mismo y que el año pasado, pues, su trabajo a fin de máster consistió un poco en definir este ecosistema y tiene la intención, se ha matriculado ya, ha presentado hasta incluso su proyecto de tesis, de darle continuidad a través de la tesis doctoral a esta temática, así que vamos a tener seguramente oportunidades en el futuro para ver cómo avanza el mismo, pero básicamente pretende integrar lo que decíamos antes, aspectos del movimiento maker en la educación y de la economía circular de manera conjunta y una idea que encontramos en un proyecto europeo y que ya tenemos el compromiso de participación de diferentes empresas, asociaciones, instituciones públicas, otras unidades internas de la universidad como el servicio de biblioteca a través del maker space, ¿vale? E incluso alguna ONG, aquí no está la que comenté antes donde trabaja Alejandro, que también ya tenemos el compromiso, pero no tenía la imagen actualizada, pero también la fundación Iriche a través de, tiene un espacio concreto y también ha manifestado interés en colaborar para generar ese tipo de acciones y de actividades, ¿vale?